Para los que creían que los más que roncan no se unían, yo Rafi Pina te presento a Héctor Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao, dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo, que te amao, como nadie, como loco, amor es como el mío, poco está y duermo soleao, rochao, porque te has marchao Hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé, y eso me pone down, 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 si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down, you're not dying for your love, down, I can't handle anymore, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Mami yo estoy down, ni por tu amor, trastornado, en la noche lloro como un mamao, con corta gata y yo he vacilado, pero a cada picho le llega su guadaguado, casi me duelo y de tus labios enfermo, como un niño así le quitan su termo, enfermo, por todo lo que ha pasado, las escapadas y las choteas del puñado, en la noche lloro, con dormida a tu lado, y devorarte mami de un bocado, aunque me tengan el nombre daño, si no tengo de tu amor, trastornado, down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down, girl, I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that make me feel so down, girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down, porque no te tengo a ti, porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby, girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down, porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby. Estoy en down, ella estoy en frente, acariciando las noticias, no temerla a usted, entiéndame, no se que están bien lloran, y va cuando se va la persona que más adora, estoy en baja down, ya no tengo ni palabras, besando el día y dando vueltas en la cama, No es fácil vivir la agonía, de pensar en ti, noche, mañana y día, estoy muriendo, tú siendo yo, te hago entender, este amor yo te lo juro, quise defender, pero todo falló, en todos los intentos, no aguanto la agonía y este sufrimiento. Down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, Hector el Padre, Porque me tienes down.